¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer rioplatense. Tenemos aquí muchísimas monografías. Por ejemplo, ¿cómo servir helado más ricos? Ay, no puede ser, ¿no? ¿Cómo conservar los alimentos? No me importa. ¿Cómo conservar mejor los elementos? Los elementos, no los alimentos. De limpieza, una escoba. ¿Cuánto le dura a usted una escoba? A mí toda la vida. No, ¿cómo toda la vida? La escoba que tengo yo, era de mi abuela. Basta de luchar con los cierres ajenos. Dice, cuando se le traba el cierre, pásele jabón o utilizar una mena. Claro, que sepa más que uno de estas cosas. Claro, que colabore. Una mena de lápiz. Cuando se le traba el cierre. Por ejemplo, a usted se le traba el cierre en una circunstancia totalmente impropia. Hay que ver dónde se le traba. ¿Se le traba abajo o arriba? Claro, no es lo mismo. Claro, se le traba abajo, por ejemplo, justo antes de entrar del brazo de su novia a la iglesia para formalizar el casamiento. Un casamiento con la bragueta abierta, disculpen la forma de decirlo. Revela una cierta ansiedad, por lo menos. Ese chico se casó de apuro. Es la cara del padre de la novia. Claro. Pero me imagino esto, qué sé yo, imaginaba en qué otro momento. Una orgía, por ejemplo. Ahí tiene, bueno, puede tener el cierre trabado arriba. Impropio si se traba arriba, sí, claro. Pero, perdón, ¿no? Y pedir un jabón, ¿cierto? A ver, por favor, un jabón. ¿Qué le pasa? ¿Se le trabó el cierre? ¿Usted siempre sale con un jabón y un lápiz, por ejemplo, cuando va a salir? Yo siempre llevo un jabón en un bolsillo y un lápiz en otro. Ah. Ya lo ven con el jabón y el lápiz y te hace mucha ilusión. Por las dudas, nunca falta. Bueno, pero vamos a ver lo de los helados. Cómo elegir una aspiradora también. A comer higos. Qué lindo. Es la temporada ahora, ¿eh? El higo es bueno. Qué bueno es el higo, ¿me entendés lo que te digo? Señora, usted ya está cansada de limpiar su quinta porque la higuera ya no puede más con su fruta. Efectivamente, todas nosotras tenemos quinta con una higuera. El higo es altamente energético, rico en sales minerales como potasio, calcio y fósforo. Y en gatas peludas. Sí, sí. Bueno, no me voy a poner acerca de las higueras. Helados más ricos. Bien, dice. Es cierto que pueden comerse durante todo el año, pero el verano, etcétera, es un largo exordio para decir que uno se quiere comer helado. Algunas ideas para servir helados más ricos. Ah, bien. Atención. Señora, ponga dos o tres bolas de helado, de cereza y sírvalas bañadas. Sí. Si viene el invitado, lo menos que puede hacer es bañarse. Y va a decir, muy ricos los helados, pero... Pero... Viste como tenía la rodilla. Ahora, discúlpeme, ¿las bolas cómo las pone? ¿Una al lado de la otra? Sí, casi siempre. O una arriba de la otra. Es muy difícil. Sí, según. Bañenlas con cerezas al marrasquino en su jugo. Ay, qué rico. En el suyo, señora. ¿A usted le gusta el helado con baño de chocolate? Sí. Mucho. A mí también. Mucho. A mí también. A mí no. El baño de chocolate fue inventado por un señor que se hizo millonario con eso, ¿no? Ajá. Porque vio cómo es de heladería. Hay una maquinita con una cacerolita adentro con chocolate derretido. Entonces, el funcionario que nos atiende, el heladero, primero prepara el helado como si lo fuera a vender sin bañar. Y después, ante una indicación, o ante el pago de un excedente... Sí, señor. Este, sumerge el helado boca abajo durante unos pocos segundos en el chocolate, después te lo devuelve y el chocolate, mágicamente, es cosa de mandinga, ¿eh? Solidifica. Se solidifica y aparece... Y el helado no cae tampoco en el... Tampoco cae el helado que resiste a la ley de gravedad, realmente. No, pero no tiene, perdónenme, no tiene nada de mágico, es una cuestión de temperatura. El chocolate calienta... ¿No se caiga? No, 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 entra en contacto con el helado. No, a mí no me sorprende que no se caiga. A veces... ¿Cómo se le cae el helado adentro, se arruina todo el chocolate? Lo echan. Claro. Lo echan al heladero. Bueno, pero por eso, usted sabe que... Vio que el heladero cuando usted pide con cobertura de chocolate... Buenas tardes. Buenas tardes. Con cobertura de chocolate. Ajá. ¿De qué gusto lo quiere, señor? No importa. No, es fundamental, porque hay gustos que yo no se los puedo dar con cobertura. ¿Cuánto es el recar? ¿Por qué? ¿A eso iba? Porque hay gustos que no soportan la inmersión en el chocolate. No le puedo creer. Nunca funciona la vereda. Incluso, usted no elige si va arriba o va abajo. ¿Cómo que no? No, no, no. ¿Por eso pago? No, el que lo atiende elige. Porque usted, por ejemplo, le dice que quiere de frutilla y... Póngame la frutilla abajo. Claro, no. Y, no sé, tiramisú. Y con más razón. Entonces, claro, le van a decir, no, el tiramisú no puede ir arriba. Tiene que ir abajo y la frutilla arriba. Bueno, pero, ¿por qué no aguantan el baño de chocolate? Porque tienen, algunos tienen como pedacitos de galletita, bizcochuelos, que hacen que la consistencia sea demasiado blanda. Y ahí se da eso que, cuando usted lo sumerge, se le queda todo el helado. Es un gran desengaño eso. Sí, realmente no sé para qué ofrecer cobertura. Porque a mí me gusta más el baño de chocolate que el helado. Incluso, ¿cuánto es el recargo por el baño de chocolate? Uno cincuenta en Argentina, un peso con cincuenta. Mire, yo no tengo más que un peso con cincuenta. ¿No me dejaría meter el dedo en el baño de chocolate y me lo chupo? No, señor, no. Ahora sí, ¿se le solidifica el dedo del chocolate? Usted mete el dedo, el chocolate alrededor del dedo, ¿se solidifica? ¿Se queda un dedal? O resulta que usted tiene por ahí el dedo caliente. Claro. Pero ¿sabe qué hacemos? Yo meto el dedo un rato. ¿En algún lugar frío? En el freezer. Sí. Vengo corriendo de mi casa, con el dedo a medio congelar, lo meto allí y después sí que me lo chupo. Ajá. ¿Podemos hacer eso en el heladero? No, yo no le voy a dejar meter el dedo igual. ¿Cuántos gustos hay en esta heladería? Aproximadamente ciento veinte. ¿Ciento veinte? Sí, miren los carteles, porque tiene, por ejemplo, tiene veinte variedades de chocolate. ¿Dónde tiene el pistacho? ¿Cómo sabe en qué tapa está el pistacho? El pistacho está acá, en este tacho. Pero disculpen la involuntaria rima, fue sin querer. Digo, pero lo sé de memoria, aquí, en este recipiente. Y usted, exactamente, ¿tiene en la memoria la ubicación de los 120 tachos? Yo se lo agarro con los ojos cerrados. Cualquier tacho, yo le digo, nos habían dicho. Agarre este o aquel tacho y... Yo cierro los ojos y voy derecho al tacho. ¿En serio? Pero bueno, pero son años de heladero. Claro, claro. Yo se lo pregunto porque yo también, hermano mío, he sido heladero. ¿En serio? Pero heladero, heladero. Heladero, sí. A ver, de cuando... Ahora es heladero cualquiera. En aquel tiempo no. En aquel tiempo no. Había que nacer heladero. Sí, sí, sí. A ver, agárreme el cucurucho. Sí, claro, ha sido heladero porque tiene una... Mire cómo lo agarro, mire. Mire, una técnica. Claro. Esa es técnica. Entre dos dedos. Como los oderos, anda con mis cucuruchos. Yo le puedo agarrar cuatro cucuruchos al mismo tiempo en los espacios interdactilares. Claro, qué bárbaro. Qué destrezo. Mire, mire. ¿Usted era dueño o empleado de la heladería? Empleado, lamentablemente. Nunca llegué a dueño. Nunca llegué a dueño. Y es más. No te pongas. No. No, chedad. No te pongas. ¿Le pasó algo grave? Estoy tomando helado. Perdóname, pero sufrió algún accidente. ¿Le pasó algo grave? No, no. Yo trabajaba... Era una heladera. Ya estaba en un barrio bravo. Me asaltaban todas las noches. Era una... El dueño no tenía mucha visión. La inauguró, me acuerdo, un 21 de junio. Qué bárbaro. Qué fecha para... Vendía solo cobertura de chocolate. Claro. Y me asaltaban todas las noches. Incluso yo, por seguridad, atendía metido adentro de un tacho. Ah, teníamos 12 gustos. El tacho número 3 era el mío. Y yo salí... Salí con el ticket. Qué bárbaro. Tenía un compañero muy querido, pero lo echaron porque tenía muy corto el brazo. ¿Y qué problema es este? Y no llegaba... Desperdiciaba mucho helado porque... Cuando quedaba poco, ya él cambiaba de tacho porque no llegaba al fondo. Pobre Raulito. Sí. Y... Bueno. ¿De qué lo quiere, señor? Yo lo quiero de San Bayón con Jerez, pero... Discúlpeme, ¿no? ¿Qué va a ser? No, no, con Jerez. Pero... Le quiero hacer una pregunta porque veo que... Yo casi que estaba esperando esta oportunidad, mire, no me va a creer usted. De que estemos solos porque... No, no, digo, de que entrara gente como ustedes con experiencia. Yo hace poco abrí la heladería y en realidad... Porque yo soy muy tímido y pensé que en la heladería en el verano muchas... chicas... Sí, vienen al negocio. Por ahí yo podría conocer a alguien. Usted que tuvo años de heladería. Se conocen mujeres. Uno tiene la posibilidad... Conoce muchas mujeres. Pero mire, ahora que no está el patrón, yo le puedo contar algo, ¿no? Acá vienen muchas mujeres muy hermosas que se insinúan, ¿eh? Se le insinúan. ¿De qué manera? ¿Qué le dicen, por ejemplo? Me dice... Deme uno de chocolate y frutilla. Ah, y usted lee ahí una insinuación. ¿Y qué otra cosa quiere que él lea? Bueno, no, pero yo... En realidad, estoy viviendo ahora un romance. Se lo puedo decir a usted porque... estamos solos, ¿no? Yo no se lo cuento a casi nadie. Estoy viviendo un romance con la mujer del dueño. ¿Estás saliendo con la heladera? No estoy saliendo. Estoy viviendo un romance. Bueno, está siendo amante. Usted tiene el romance solamente por la calle. Nosotros tenemos el romance acá en la heladería. A la hora que hay poca gente porque este hombre tiene abiertas las 24 horas. Claro, está bien. Y ella viene por ahí tres, cuatro de la mañana que viene poca gente a llevar a quien va a tomar un helado a las cuatro de la mañana y más ahora en invierno, ¿no? Entonces, este... nosotros aquí... imagínese... Bueno... Perpetran la traición. Efectivamente. Yo la amo mucho y este... Ahora, yo tengo mucho miedo. Por eso no se lo cuento a nadie, ¿no? Pero sí que voy a atender a otra señora. Sí. No, señora, ya la tienes. Le estoy contando al señor que ando con la... Sí, con la mujer del dueño, pero enseguida la tiene. No. Disculpame, pibe. Dijo... El caballero es el dueño. Me pareció escuchar que estás saliendo con la heladera. Llegó antes de lo previsto por todos nosotros. No, me estaba diciendo que hay que arreglar la heladera. El señor me pidió un helado que se llama Estoy saliendo con la heladera. ¿No es cierto, señor? Que es una creación que... No, esta. me da un gusto de la casa. ¿Usted quién es? Yo soy de una heladería acá cerca. ¿Usted es competencia? Bueno, compartimos. Compartimos público. ¿Pero cómo compartimos? ¿Cómo usted deja entrar acá a este señor que vayan a competir a sacarnos el pan de la boca? Discúlpeme. Discúlpeme, señor, este... Señor Capri... Señor Isla de Capri. Pero, este... Ah, me sorprendió. Usted no va a pensar que yo ando con su mujer, ¿no? ¿Cómo voy a pensar eso? Me dijiste que no. No, seguro que no. ¿Usted dice que está saliendo con mi mujer? Saliendo, no. No. No tengo nada que ver con su señora esposa, la señora Isla de Capri. Mira, pibe, que no te vea, ¿eh? No, no, no. No lo va a ver. No, señor, no va a ver. Le estaba contando al señor cómo es la vida acá en el área que nos estaba... contando que nos asaltan a cada momento. Sí. Es un problema que tenemos. Es un problema que tenemos. Claro. Si prácticamente no pasa un minuto sin que... Pero... Los asaltos no estarán vinculados a... a los nuevos competidores del ramo. ¿Usted quiere decir que...? Usted es un ladrón. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Lo dice por esta arma que tengo en la mano? Sí, efectivamente. No disimule más. Usted es un ladrón. Lo hemos descubierto. Bueno, ya que me ha descubierto, deme toda la plata. Caramba. ¿De qué nos reímos? ¿De qué nos reímos? ¿Dónde sucedió esto? ¿Cómo pasamos de dominar la situación a ser dominados? Disculpe, señor. Un momento. Vamos a ponernos... ¿Usted viene a asaltar o viene... ¿Viene en tanto que dueño de la heladería de enfrente o en tanto que asaltar? Claro. ¿Era mentira o no era mentira? No, no. Yo soy dueño de la heladería de enfrente. Pero como a mí me asalta mucho, me di cuenta que más negocio es salir a chorear heladería que atenderla. Entonces dejé el empleado atendiendo la heladería y entonces vengo y lo choreo a ustedes. Bueno, vamos a darle todo el dinero. Y... Sí, escúchame. ¿Me aguanta un minutito, puede ser? Sí, como no, como colega. ¿Y la de Capri? Vamos, tengo algo que hablar con mi jefe. Enseguida... Sí, como no, yo espero. Escúchame. ¿Qué hacemos? Dejémonos robar. Que se lleve todo. Y después, vamos, ya sé. Ni bien nos roba, vamos enfrente y lo asaltamos nosotros a él. Exacto. Y sumamos lo que nos robó, más todo lo que él tenga, más todos los recargos de chocolate que debe tener es extraordinario. Ya está, ya hablamos. Listo. Tome todo el dinero que tenemos, señor. Esto, esto. Tome, señor. La ponia. Yo la ponia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Andá, andá, no dejes solo notar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Venimos a comprar un helado porque somos del alerio de enfrente y somos nuevos en esto. Somos nuevos, somos nuevos. Bueno, está bien, ¿de qué...? Y estamos saliendo con su mujer. Pero, yo lo tengo visto de algún lado. ¿De qué quiere el helado, güey? Eh, lo quiero le dame toda la guita porque tengo un revólver en la mano. Dale, dale, todo. Así que eras asaltante. Bueno, ahora te asaltamos nosotros. Los cucuruchos también. Está bien, no dispare. No, no. Acá tiene, este, mire, esto es tuyo. Ah, eso era lo nuestro, sí. Esto era lo nuestro. Falta plata. Ya estuvo gastando. Bueno, está bien, tome, tome. Y ahora deme la suya. ¿La mía? Sí. Yo me da que yo laburo para esta. La otra te la daba fácil, pero tomá. Acá está, está. Bueno, gracias. De nada. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo, sí! ¡Qué suerte, eh! Repartamos el dinero, jefe. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo lo va? Bien. ¿Cómo anduvo la venta? Bien. ¿Qué vas a llevar? Me voy a llevar la plata. ¿Qué plata? La que tiene en la caja. Soy el heladero de enfrente, ¿se acuerda? ¿El señor quiere que le bañe el revólver con chocolate? Eh, no. Pero bueno. No me diga que nos viene a saltar. Sí, claro. Bueno, dale toda la plata. Dale toda la plata. Pero, 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 escúcheme, perdón, ¿no? Sí, sirve a hacer. ¿Por qué no hacemos una cosa? A ver, ¿a quién le tocaría afanar último? Ustedes, a mí o yo a ustedes. Porque vamos trayendo... Vamos, yo llevo la plata, ustedes la van a buscar, a veces en el camino nos afanan. Che, no hay seguridad. No, no sé, así no se puede... Eso es lo que pasa acá, acá y no hay seguridad. Bien. Finalmente, ¿cómo servir helado más rico? Siempre estoy dirigiéndonos a la lama de casa, ¿no? Eh, las salsas de fruta son facilísimas de hacer. No. Y... Y se sirve helado de limón en copas pomeleras. Ajá, yo tengo. ¿Qué son las copas pomeleras? Yo tengo pomeleras. ¿Eh? Yo tengo pomeleras, son unas copas... Son vendedoras de pomelos. No, no, que tienen una forma tal que a usted le entra el pomelo. ¿Qué es un pomelo? ¿Alguna vez usted cobijó un pomelo en su mano? Sí, digámoslo. Bueno, sí. Entonces, la pomelera, usted puede... Qué linda samba, ¿eh? La pom... Era la pomelera. A ver si no se... Esta es la pomelera, maestro. Esta es la pomelera, maestro. Qué bonita, ¿eh? Muy linda, ¿eh? Bueno, entonces, como le digo, la pomelera es una copa que tiene así, bajita y ancha. O sea, para que le entre justo el pomelo, usted lo parte al medio y pone, por supuesto, digamos, la pulpa hacia arriba. ¿Y ahí sirve el helado, dice usted? La pomelera se suele usar para servir el helado. En realidad, para poner el pomelo, usted le pone un chiquitito de azúcar. Para mí el pomelo es muy amargo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pomelos dulces vende? No. El pomelo es amargo, señor. Pero no hay la posibilidad, disculpe, porque... Le ponemos bien. Le ponemos bien la puerta verdulería experimental. Exactamente. Nosotros hacemos cruza. Injerto cruza. Por ejemplo, un pomelo con una... Con una banana. Sí. ¿Con una banana? Ah, ya está. Un pomelo con una banana es una combinación exquisita. Acá le mete miedo. ¿Tiene pomelo con gusto a banana? Sí. Mire lo que queda. Ah, mire. Un pomelo redondo, pero que se pela. Sí, se pela fácil. Y una banana con semillas. Y una banana que se esprime. Se llama la banamelo. Mezcla de banamelo. Me parece un pedido. No, bueno, está bien. Así que no sé cómo... Nosotros hacemos injertos de todo. Ajá. La de naranja y mandarina ya está hecha. Ya está hecha. Se llama... Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué quiere que le crucemos? Sí, acá le crucemos. Usted trae las dos frutas. Nosotros adentro se las cruzamos. Sí. Y se las devolvemos. Ajá. ¿Usted me cruzaría, por ejemplo, un kiwi con un... con una sandía? No. ¿Por qué no? Porque mucha diferencia de tamaño. Pobre kiwi. Ah, las frutas tienen que ser... Sí, más o menos tienen que ser un poco pareja. Si no, imagínese. Ustedes tienen el kiwi ahí y vienen con una sandía a la mano y el kiwi ya le corría. ¡El kiwi tiene! ¡Qué bárbaro! Ah, bueno, bueno, eso ya es una limitación. Y tampoco se abuse, ¿eh? Porque hay gente que ha venido a cruzar uvas, por ejemplo, y quiere cruzar todo el racimo con una sola fruta, con un durazno, por ejemplo. No, claro. No es posible. Es una especie de cosa así colectiva tampoco. Esta es una verdulería seria. Está bien. Un durazno, un hombre, un boto. Ajá. Bueno, esto es interesante. ¿Podríamos cruzar, entonces, directamente, una naranja y un pomelo? Porque creo que la gente pide jugo de pomelo y naranja. Ya tenés... No, pero son muy parecidos. No, pero le dan pida, no sé, algo diferente. A mí me gustaría cruzar realmente... De verdura también, ¿eh? Sí. Le podemos cruzar, por ejemplo, una zanahoria... Sí. Sí, perfectamente. ...con cualquier cosa. Ajá. La zanahoria se cruza con cualquier cosa. Ah, es fácil de cruzar. Ah, está diciendo cruce, men. Ajá. Es cruzadora. Ajá. En cambio, por ejemplo, hay frutas que... Y hortalizas... Por ejemplo, el coliflor no la cruzas con nada. No, no se deja. No se deja cruzar. No se deja cruzar. ¿Y el pepino se deja? A veces sí, a veces no. Depende de los días. Depende... Y perdón, men, no, pero hay una cuestión... Discúlpeme la metáfora, casi amorosa entre estos vegetales. Claro, naturalmente, naturalmente, toda cruza es el amor. ¿Qué es lo que mueve al mundo? El amor. Ajá. Es decir que hay frutas que se dejan cruzar mejor con otras. Claro, claro, porque son frutas más amorosas. El níspero, por ejemplo. Es difícil, ¿con qué? Con tomas de cherry. El níspero, no sé, no. No. No lo quiere nadie, ni siquiera hacen cruzar. Nadie quiere el níspero. Por eso no se venden las verdulerías. Ajá. ¿Y el que quiere comer un níspero, qué tiene que hacer, entonces? Robarlo. El níspero se roba, así como la jerarquía de Guardián del Bosque de Nemi, también se roba violentamente. Ajá. Y hay frutas que ya aparecen, en el señor, no sé si la invento usted, por ejemplo, el quinoto. El quinoto. El quinoto... El quinoto, ¿usted qué trabaja? ¿Es dulce o es amargo? Atención, el quinoto aparece como dulce al principio, ¿no? Y se torna amargo, ácido y agrio después. Pero a mí me han dicho... Disculpeme, doctor, buenas tardes, que lo venimos a visitar. Buenas tardes. En nuestro carácter es verduleros y heladeros, al mismo tiempo. Ajá. Me han dicho que uno, en la lengua, tiene células perceptoras... Las papilas gustativas. O papilas. Papillas. Papilas. Papilas gustativas. Papilas gustativas. Y que en la punta... Las de la punta de la lengua perciben lo dulce. Sí. Las del medio, lo salado. Y las de atrás, lo amargo. Así que uno, depende de donde se pongan las cosas, el gusto que le siente. Por ejemplo, si usted es heladero, lo tiene que saber. Usted arma un helado. Cuando lo va a probar, ¿con qué lo prueba? Con la punta de la lengua. Pero eso quiere decir que si usted se corta la punta, no siente lo dulce. Efectivamente, un muchacho cerca de casa le habían cortado, no la punta, sino casi toda la lengua. Le quedaba el fondo. ¿Y cómo? Y le decían el amargo. Pausa. También le decían el arroz. Gracias.